Hoy, entre los maestros y los discípulos, Víctor Truviano, a Brethariano de Argentina, será presentado en español, con subtítulos en Arabic, All Axis, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. En las escrituras se suele hacer referencia al cuerpo humano como el templo de Dios. Sin embargo, es un privilegio muy poco común para cualquier alma alcanzar esta morada sagrada que alberga al ser divino, ya que es verdaderamente una bendición poder renacer como ser humano. En varias ocasiones, la Maestra Suprema Ching Hai ha hablado sobre lo inusual de este fenómeno. Para ser humano, necesitas un marido. Hemos hecho algo bueno en el pasado, para poder ser capaz de elegir una nación humana. Ya que el templo es viviente de Dios, el cuerpo humano está completamente equipado con milagrosas maravillas que pueden ser despertadas en aquellos que están espiritualmente conscientes y tienen fe absoluta en el Creador de toda vida. Inedia, término en latín para ayuno, es la capacidad humana de vivir sin alimento. Desde tiempos inmemoriales, siempre han existido individuos que pueden sustentarse de prana, o la fuerza vital de la vida. A través de la gracia de la providencia, los inedios, personas que siguen un estilo de vida libre de alimentos, pueden captar la energía de la naturaleza para nutrirse. Estos individuos son conocidos como respiracionistas, solarianos, acuívoros o pranarianos, y proceden de toda condición de vida, diferentes culturas y de todos los rincones del mundo. En efecto, las posibilidades y los milagros en esta vida, como nuestro velevolente Creador ha diseñado para nosotros, son interminables. La maestra Suprema Ching Hai ha recomendado una serie semanal en Supreme Master Television para presentar a aquellas personas del pasado y el presente que han escogido vivir en la Tierra sin alimentarse. Que sus historias espirituales los cautiven, que sus corazones se abran y sus horizontes se expandan. Ahora les invitamos a acompañarnos en nuestro programa Víctor Truviano, un respiracionista de Argentina, en Entre Maestro y Disípulos. Argentina, la Tierra de Plata, está bendecida por la majestuosa cordillera de los Andes en el oeste y hacia el este limita con el vasto océano Atlántico. Viajamos a este hermoso país para conocer a Víctor Truviano, un respiracionista. Víctor ha sido noticia en los medios de Argentina por su estilo de vida único. Se lo llama el hombre que no ha comido desde hace tres años. Para un hombre que parece ser tan joven en años humanos, Víctor emana un aura de antigua sabiduría, que le hizo cambiar su estilo de vida para dejar los alimentos. Víctor comparte la historia de su vida con nuestra corresponsal de Supreme Master Television en Argentina. ¿Podrías contarnos algo acerca de tu pasado? ¿Cómo era la vida para vos? Bien, bueno, pasé como por muchas etapas de la vida, ya que hablar de la vida para mí es hablar no de estos últimos 30 años, o 40 o 50, sino de muchísimos años anteriores. Entonces, estaríamos muchas horas. Pero sí puedo compartir como mi vida en estos últimos tiempos, ¿no? Y en estos últimos tiempos, bueno, pasé por muchas etapas, ¿no? Y en la primera de ellas es donde comienzan a activarse lo que muchos llaman las vidas pasadas. Pero cuando recuerdas todas tus vidas, no son vidas pasadas, sino son recuerdos. Víctor fue un versado violinista dedicado profundamente a su arte. Era violinista, estudiaba muchas horas al día, casi todo el día, a veces 15 horas por día. Estaba estudiando para algún concierto. Tenía, daba clases, tenía muchos alumnos también. Sí, durante muchos años estuve en esta etapa. Cuando Víctor era mucho más joven, comenzó a tener experiencias trascendentales que se volvieron parte integral de su vida. Entonces, esto comienza a suceder a los 5 años, ¿no? Cuando en ese momento también comienzo a recibir transmisiones. Que, bueno, yo le llamo transmisiones a cuando el universo baja a través de un cuerpo físico una información. ¿Sí? Una información que no está obstaculizada por la mente. Que baja directamente al cuerpo sin obstaculización directamente. Entonces, bueno, en un principio comencé a recibir transmisiones y ahí comenzaban a activarse mi vida también, ¿no? Bueno, a lo largo de estos últimos tiempos he recibido transmisiones a los 5, a los 9, a los 17. Y en estos últimos cuatro años casi todos los días. Cuando hablabas de las transmisiones que estabas recibiendo ya desde los 5 años, que ahí comenzó, ¿cómo impactaba esto en tu entorno con la gente con la que te relacionabas, tus amigos? Si podés por ahí contar algo de eso. Muchas veces como que estaba en soledad mucho tiempo. Igual cuando era niño estaba solo, completamente, ¿no? Luego, sí, a partir de los 7 años, ya como que comencé a estar con niños. Igual era como, muchas veces era, no difícil, sino era un estado diferente estar con otra persona. Hasta decir hola, ¿no? Como había una barrera, como que podía percibir y sentir, no la energía, porque ya no estoy hablando de energía, pero podía percibir al otro ser de una forma diferente. Y se me cerraba la boca directamente, ¿no? No había diálogo, no había comunicación. Sí, después quizás a los 12, 13 años ya comenzó a verse de otra forma, ¿no? ¿Tenías a alguien con quien poder compartirlo, con quien charlar? No, 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 eso era algo que hasta en ese entonces no le daba importancia, porque muchas veces sentía que era mi imaginación y tuvieron que suceder muchas cosas para, no para verlo, sino para sentir que realmente inmunicieron más.